El éxito para mí puede ser el resultado del trabajo, puede ser el logro de objetivos que se cumplen en la vida, el realizar los sueños. Para mí, eso es el éxito. Lamentablemente, no solamente en el cine, es decir, la vida misma es de perseverancia, es de perseverancia, es de lucha. Entonces, yo les diría que no decaiga su ánimo, fracasen intentándolo. E ingresó como ayudante de redacción en periodismo en el periódico La Prensa en 1976. Como reportero, cubrió todas las fuentes informativas hasta que por motivos personales se cambió a espectáculos, acercándose al fascinante mundo del cine que ha sido su pasión desde niño. En el año 2000, se convirtió en el presidente de los periodistas cinematográficos de México AC, agrupación para la cual ha coordinado y organizado 18 ceremonias de entrega del premio Diosa de Plata al cine mexicano. Entre las figuras que ha entrevistado se encuentra Emilio Elindio Fernández, Gabriel Figueroa, Mario Moreno Cantinflas, los hermanos Ismael, Roberto y Joselito Rodríguez, entre muchos otros directores, músicos y profesionales de la industria cinematográfica. Alejandro y yo hablamos de la época de oro del cine mexicano, el periodismo cinematográfico en México y los retos que conlleva conservar las Diosas de Plata en la actualidad. Alejandro, muchas gracias por la entrevista y muchas gracias por recibirnos aquí en las oficinas de Pesime. Al contrario, me da muchísimo gusto que estén ustedes aquí. Son bienvenidos a la Casa de Pesime, que es su casa de ustedes. Y bueno, yo feliz de que pueda platicar con ustedes y conversar acerca de diversos tópicos del cine. Siempre es apasionante, me parece que es uno de los espectáculos, una de las diversiones más completas que puede tener el público. Porque bueno, aparte de darnos diversión, de darnos entretenimiento, el cine es cultura y el cine es un amplio conocimiento sobre diversos temas. Entonces, en lo personal, a mí me encanta muchísimo hablar de temas relacionados con la industria cinematográfica. Y qué mejor que hacerlo con ustedes, que han tenido la gentileza de venir a la Casa de Pesime a platicar. Y que además, reconozcan ustedes a dos talentosos jóvenes que han hecho un trabajo maravilloso. Que nos han regalado a nosotros de Pesime y al público una película maravillosa con No Vayas a Clase Mañana. Mil, mil gracias, de verdad que apreciamos mucho todo el apoyo que hemos recibido de usted y de toda la organización de Pesime. Y todas estas palabras que usted nos dice, no sabe, de verdad nos impulsa mucho a seguir haciendo lo que nosotros amamos, que es el cine. Que como usted lo dice, es un arte muy completa, es un arte que combina muchas áreas dentro de las artes Vaya. Y que de verdad nosotros consideramos súper importante de, como cultura mexicana, seguir proyectando esto al mundo, ¿no? Sobre esto, sobre esta pasión que usted tiene, me gustaría empezar hablando sobre el inicio, ¿no? ¿Me puede contar un poquito sobre Los Cañones de Navarone y cómo esta película impactó en su vida? Los Cañones de Navarone. Bueno, yo tenía un vecino que su padre era periodista, un gran periodista, cubrió 18 años las giras presidenciales. Y pues se puede decir que era una familia de posibilidades económicas abundantes. Y siendo yo un niño, un día me invitaron, me dijeron que le pidieron permiso a mis padres, que si me dejaban ir al cine. Entonces, sí, le digo, mi madre, sí, sí, vaya. Entonces recuerdo que fuimos al cine Sonora, un cine grande también aquí en la ciudad, y fuimos a ver la película Los Cañones de Navarone. Esa fue la primera vez que yo entré a un cine y me quedé maravillado de lo que yo estaba viendo. Una película, bueno, que tiene un contexto muy importante en la historia del cine mundial y que reunió a una playa de actores. Entonces, para mí, ese despertar, ese ver por primera vez una película en un cine, fue algo maravilloso que me atrajo. Tiempo después, como te digo, ya cuando le llevaba la comida a mi hermana, yo andaba viendo a ver cómo conseguía dinero, cómo conseguía dinero para escaparme y meterme en esas salas que ofrecían programas de tres películas, ¿verdad? Había permanencia voluntaria y podías verlos. Entonces, para mí era una fantasía, era un sueño poder entre esas enormes salas, ese olor a las palomitas, a la entrada que estaba el policía, que estaba el policía y vigilaban, ¿verdad?, que hubiera orden. Y bueno, para mí era fantástico poder estar en esos cines y ver películas de Hollywood. Claro, películas ya que se habían estrenado años atrás, ¿no? En el cine de Arcon vi por primera vez El Mago de Oz, ¿verdad?, la de Judy Garland, y para mí fue fantástico. Y había un cine que se llamaba Cine Máximo, que era de los pocos cines que tenían galería, ¿verdad? El cine cobraba la entrada un peso y en galería eran 50 centavos. Entonces, yo cuando yo lograba conseguir o robaron por ahí unos centavos para el cine, ¿verdad?, juntaba un tostón, 50 centavos, y me iba, y era hasta mero arriba y eran unas como escalones de madera así corridos. Y bueno, yo chamaquillo, sí, pues era galería lo más barato, y yo trepado ahí arriba viendo, ¿verdad?, César Borgia, La Curva del Diablo, en fin, esas películas que a mí me llenaban al este del Calimanyaro, no sé, para mí era fantástico. Usted claramente, pues su pasión es el cine, ¿no? ¿En algún momento usted pensó desempeñarse como cineasta? No, no realmente. La vida me llevó, bueno, como les repito, desde chico me gustó el cine, como adolescente fue mi gusto el cine, y voy a platicar algo que pocas veces he platicado. Yo entré, como mencionaste al principio, como ayudante de redacción del periódico La Prensa, y enfrente estaba la escuela de periodismo, Carlos Seltien, una de las mejores escuelas de periodismo que ha habido aquí, de ahí se han salido muchos periodistas muy importantes. Entonces, yo era ayudante y enfrente estudiaba periodismo, varios de los maestros que daban clases ahí eran reporteros del periódico La Prensa. Y esa área de ayudante de redacción, en realidad, era un semillero de periodistas. Ahí aprendíamos, creo que mucho más que en la escuela. Fue una etapa muy bonita de mi vida, porque tuve la fortuna de hacer trabajos que me dieron formación, me dieron experiencia, y bueno, como principiante en una redacción, es uno suplente, y entonces tiene uno que cubrir de todo. Todos los días llega uno a la redacción, se llegaba a la redacción, y tenía uno que estar ahí esperando a que el jefe de información sacara las órdenes. Entonces, pues, todos estábamos ahí, teníamos que estar leyendo los periódicos para estar actualizados, y lo que nos tocara, saber qué íbamos a preguntar o qué íbamos a cubrir. Entonces, pues decían, Vázquez, ahora cubre usted la fuente del Senado. Sí, en el Senado. Vázquez, hoy cubre usted la fuente política. Ya sabemos que la política en los partidos, el Senado, la Cámara de Diputados. Vázquez, hoy cubre usted presidencia. Ya sabemos que había que ir a cubrir presidencia, Vázquez. Hoy cubre usted esto y esto y lo otro. Entonces, eso lo que nos hacía era irnos dando formación, conocimiento, porque finalmente, de alguna manera, sabías sobre cuestión religiosa, si tocaba religiosa, obreras, ¿verdad?, política, ¿verdad?, y policía. Ahí era algo que no, nadie podía escaparse. Había que cubrir policía. Y en ese sentido, a mí me tocó, te puedo decir, casi, casi ser una estrella de policía, porque llega a manejar asuntos fabulosos, notas exclusivas. A mí me mandaron a cubrir el Estado de México. Hice amigos allá muy importantes, hice amigos muy importantes, que muchos le llaman antenas. Entonces, a mí todos los días llegaba por allá y no faltaba quien me dijera, oye, ¿ya sabe lo que pasó esto o lo otro? Y me daban datos, entonces yo sacaba notas exclusivas y fabulosas de policía. Entonces, antena como quien te conecta con la... Sí, sí, son antenitas que están metidos por aquí y por allá y saben, y entonces te pasan el tip, ¿verdad?, y tú ya tienes para investigar o para sacarte información y cubres, ¿verdad? Entonces, un día, sorpresivamente, me mandan a una gira con López Portillo, y estando allá de gira en Sinaloa, ¿verdad?, como te digo, todos los días tenía que pedir mi orden, y veo que me mandan a la guardia nocturna. Entonces, eso era como un castigo, ¿no? Entonces, yo decía, pues, ¿qué pasó?, ¿qué ocurrió? Y cuando regreso, voy y le pregunto al jefe de información, ¿qué ha pasado? Y me dice, no, mira Alejandro, es que tú eres un extraordinario periodista, y te estás perdiendo en el Estado de México. Entonces, este, yo te voy a traer para acá, ¿verdad?, para que hagas otras cosas, y esto, lo otro, y aquello. Y entonces yo le dije, oiga, pero, pues, es que yo me acabo de casar, yo he estado trabajando con mucha honestidad, y ahorita me está yendo bien, porque la publicidad que entra allá del Estado de México me dan el 10%, yo no le decía, no, 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 aquí te va a ir bien, y esto, lo otro, aquello. Y yo, bueno, ni modo, finalmente uno tiene que aceptar una orden de un superior. Pero, lo sorprendentemente de esto, que es algo que he estado escribiendo, y algún día lo publicaré, al día siguiente me habla un amigo del Estado de México, y me dice, ¿qué pasó, compadrito?, ¿cómo estás?, bien, bien, tú, ya te quitaron del Estado de México, ¿verdad?, y tú, ¿cómo sabes?, dice, se reunieron en el restaurante Ambassador, se reunió el jefe de información, se reunió el subdirector de la prensa, y se reunió tal reportero con los comandantes, Bernardo Samuel Márquez y Manuel Becerril Garduño, y le pidieron que te removiera de la fuente, que porque tú los estás atacando. ¿Cuál es la realidad de esto?, yo había escrito una nota, en el sentido de que estos dos comandantes, uno era de Catepec y otro de Halostock, ¿verdad?, tenían un deshuesadero, donde ellos mismos robaban vehículos, ¿verdad?, los desmantelaban, y esos deshuesaderos vendían las cosas. Entonces, estos tipos, yo nunca supe, nunca estuve enterado, que eran muy amigos del jefe de información. Entonces, cuando se vieron atacados, agarraron y le pidieron que me removiera. Entonces, este jefe de información, pensando en que yo podía hablar con el director, y lo podía delatar, optó por empezarnos a fastidiar, para que yo renunciara. ¿Y cómo fue la manera de fastidiarme? Me ponía todos los días la guardia matutina y la guardia nocturna. O sea, entraba yo a las nueve de la mañana y salía a las dos de la mañana, todos los días, todos los días, todos los días. Menos el miércoles, que era mi día de descanso. Entonces, pues un castigo muy duro, muy duro, muy duro. Era dificilísimo, estaba yo recién casado, ganaba el sueldo mínimo. Bueno, pues así estuve. Medio año, hasta que pensé, me voy a cambiar espectáculos. Fui y hablé con el sujeto, le dije, señor, le quiero pedir un favor muy grande, dime, que si me da usted permiso de cambiar los espectáculos, porque, pues, me están casi, dice, ya vi que te están dando hasta por debajo de la lenda. Entonces, hágame usted favor. Me parece muy bien, y sirve que le das poncha a la sección, y esto y lo otro. Así fue. Yo, como por azar del destino, vine a dar espectáculos, un área en donde en muchos periódicos, en muchos medios, es un castigo, porque se relaciona con la frivolidad. No fue mi caso. En mi caso fue algo maravilloso, porque me cambié espectáculos, y lo que me dieron fue cubrir cine. Irónicamente, ¿verdad? Lo que me apasionaba, lo que siempre me había gustado, ahora iba yo a cubrir. Entonces... Y digamos que una mala experiencia lo llevó a retomar su pasión. Exactamente, exactamente. Entonces, mi fuente natural de cubrir la información eran los estudios Churubusco. Todos los días venía los estudios Churubusco, ¿verdad? Andaba en las filmaciones, se filmaba mucho en foro, ¿verdad? Veía las producción nacionales, era la etapa de las ficheras. Y obviamente, yo todos los días iba a cubrir, a hacer entrevistas, a ver este... cómo se filmaban las películas, hablar con los directores, ¿verdad? Uno de los directores que se consideran padres del cine de fichera fue el productor Guillermo Calderón, ¿verdad? Y el Víctor Manera, el Güero Castro, que es el padre del Albur y de las ficheras, lo veía como filmaba todos los días, ¿verdad? Y era fantástico, era maravilloso, ¿verdad? Ahí tuve la oportunidad de conocer a varias actrices de ese género. Para mí era muy grato todos los días ir, entrevistarlos, sacar mis reportajes, ¿verdad? Conocía algunas actrices que en ese momento estaban apenas comenzando. Y bueno, fue una etapa muy bonita para mí, independientemente de que también se firmaban producciones extranjeras. En los estudios churubuscos se firmó la película El Hombre de las Cavernas. Cuando vino Ringo Starr. Y de hecho, tengo una entrevista que hice a Ringo Starr cuando vino aquí a México a filmar esa película. Y aquí fue donde se relacionó con la actriz Bárbara Bach, que hasta donde puedo recordar es su actual pareja. Ya son muchos años, ¿verdad? Pero venían, venían bastantes artistas extranjeros, extranjeros, Jane Fonda, Gregory P, que vinieron a filmar aquí a los estudios churubuscos gringo viejo, ¿verdad? Entonces estaba lleno de actividad de la que uno como reportero podía nutrirte, ¿verdad? Y resulta de que el restaurante de los estudios churubuscos lo convirtió en su refugio Emilio El Indio Fernández. El Indio Fernández, ya en el ocaso de su vida, todos los días iba al restaurante, tenía su mesa y ahí se sentaba. Y nosotros, bueno, algunos periodistas, teníamos un termómetro para poder entrevistarlo, que era uno de los meseros. Un mesero que le apodaban el Chupis y que, de hecho, participó en una gran cantidad de películas como esta, haciendo pequeños papelitos y era mesero de ahí del churubusco. Entonces nosotros llegábamos y le decíamos, Chupis, ¿qué pasó? ¿Cómo está el Indio? Y él nos decía, ¿está de acuerdo? Pásenle, pásenle, pásenle. Y entonces ya podíamos acercarnos a entrevistarlo, porque ya cuando estaba muy tomado se ponía muy agresivo y entonces nos decía, no, no se acerque, no se acerque. Entonces el Indio Fernández todos los días estaba sentado ahí en los estudios de Churubusco y en el piso tenía una bolsa de papel estraza, ¿verdad? Y adentro tenía una botella de bacarril, de ron bacarril blanco y tomaba. O sea, tomaba así directo. Sí, entonces cuando podíamos, bueno, pues entra y estábamos y el Indio siempre era noticia, ¿no? Por lo que representa en el cine mexicano, ¿verdad? Este, me tocó entrevistar a don Gabriel Figueroa, ¿verdad? Una de las más grandes luminarias que ha habido en el director de fotografía, ¿verdad? Acudí a su casa, hicimos una entrevista muy bonita, tuve la suerte de platicar con Roberto Gabaldón, el ogro, un talentosísimo director, ¿verdad? pero que era muy rígido con sus actores, con su personal técnico y por eso le decían el ogro. Pero era extraordinario, extraordinario director, películas maravillosas y un director que yo admiro muchísimo, ¿verdad? Porque supo retratar fielmente a las familias mexicanas de los 50 y aún de los 60 Alejandro Galinto. Extraordinario director y nunca me canso de ver su gran película, una familia de tantas y bueno, ya en la década de los 60 era corona de lágrimas. Entonces, la verdad fue fantástico, mi paso por el espectáculo ha sido fabuloso y te vuelvo a repetir, esto me permitió de alguna manera tener acercamiento con muchas de las figuras con las que yo o que yo admiré en las películas y que nunca me imaginé conocer. Me imagino y es impresionante esto, la cantidad de personas que han sobresalido, o sea, con las que ha platicado usted, que han sobresalido dentro del espectáculo, del cine y le quería preguntar, dentro de todas estas personas que usted ha conocido, ¿ha notado algún rasgo o digamos factor común como en todos ellos que los haya llevado como a ser tan trascendentes? Sí, definitivamente, la sensibilidad, yo creo que eso es fundamental, sensibilidad, gente que de alguna manera vivieron muchas de sus historias que escribieron o que dirigieron, ¿verdad? Y que de alguna manera les tocó vivir una época en que quizá los valores humanos tenían una prioridad. Sí, sí, y me tocó conocer a estas personas humanas y que de alguna manera entendían perfectamente bien la manera de pensar de la gente, la manera de vivir, lo que sentían, cómo pensaban y eso lo lograban plasmar en el cine. Yo recuerdo una frase que se me quedó muy grabada que me dijo Emilio Fernández durante una entrevista, él me decía, es que yo no he hecho maravillas, yo no he hecho nada hasta ver nada, lo único que yo he hecho es plasmar en una pantalla la vida misma de los mexicanos. Y es la verdad, exactamente, si tú te das cuenta, las grandes películas son aquellas en donde la gente se ve reflejada, en donde se ve proyectada. Y que es un poco también como de la presencia que, o sea, hablan de la presencia que tenían o que tienen, como de estar presente en el momento para poder observar, para poder proyectar, o sea, siento que mucho del trabajo del actor y no solo del actor, del artista en general, pues es observar el mundo, vivir, hace ratito, de hecho lo hablábamos, este, vivir, realmente, experimentar la vida para poder después de eso proyectarla de una manera muy real en la pantalla. Yo creo que fundamentalmente tienes que ser gente del pueblo o tienes que ser gente que necesariamente en algún momento de tu vida has tenido una necesidad o has vivido algún problema social, ¿verdad? Que te humaniza. Sí. Y que cuando tú tienes la oportunidad de hacer una historia o de dirigirla, la vives. Por ejemplo, yo veo en Alejandro Galindo, en una familia de tantas, la rigidez, la rigidez de la educación como los padres educaban a los hijos y las hijas que tenían y las hijas que tenían un miedo espantoso, ¿verdad? que trata de sobresalir por sus propios medios en un taller mecánico, el otro que está estudiando para abogado pero de alguna manera se relaciona con gente de poder económico y que entonces siente como pena de su familia y que los hace a un lado, ¿verdad? porque quiere ingresar a ese núcleo social, ¿verdad? El otro hijo que de alguna manera anda un poquito descarriado, ¿verdad? Y tiene al amigo delincuente que le dice no, pues deja de estudiar medicina, mira, dedícate mejor a esto, a la venta de drogas en los consultores, esto le va a dejar dinero y esto, lo otro, aquello, pero todo esto lo plasma, ¿verdad? en un entorno de una vecindad, entonces, ¿cómo lo pudo hacer? Pues porque Alejandro Galindo de alguna manera vivió en los barrios, conoció a esa gente, entonces, a veces podemos tener una historia y tú la lees y tratas de plasmarla y sí, logras plasmarla pero a veces no con esa sensibilidad que te da el haber vivido esas situaciones, esa es la gran diferencia. Pasando a Pesime, que es la organización de la que usted es presidente desde el año 2000, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. ¿Nos puede contar un poquito de qué es Pesime y desde cuándo existe? Sí, cómo no, Pesime es una institución, es una institución que se creó por iniciativa del poeta, escritor y crítico de cine Efraín Huerta. El año entrante estará cumpliendo ochenta años de haberse fundado y bueno, hasta donde tenemos conocimiento, esto se fundó por una agresión de Emilio Vindio Fernández. Es simpático, ¿verdad? Porque después lo elogiamos, pero él dio origen a la fundación de esta agrupación, porque con su carácter áspero, fuerte, hubo un momento en que un reportero le preguntó, le hizo algunas preguntas que no le gustaron y entonces llegaron a discutir muy fuerte y Emilio estuvo a punto de agredirlos. Así era Emilio de Fernández, era mucho, muy, muy áspero en su trato, muy rudo y esto propició que los periodistas de aquel entonces dijeran, oye, pues tenemos que evitar este tipo de agresiones, hay que protegernos, hay que ayudarnos y así surgió Periodistas Cinematográficos Mexicanos, inicialmente fue Periodistas Cinematográficos Mexicanos, posteriormente se cambió a Periodistas Cinematográficos de México. Es una institución que, te vuelvo a repetir, va a cumplir 80 años y que en la década de los 60 instituyó La Diosa de Plata. Este era un premio que otorgaba un director de una revista México Cinema, tenía esa revista y él quería entregar ese reconocimiento, pero sus posibilidades económicas se lo impedían. Entonces, él se lo cedió a Pesime, le cedió el premio a Pesime, Pesime lo aceptó y bueno, vivió la misma situación. En sus inicios no había dinero para poder financiar una ceremonia, los premios y, inicialmente, se pensó en que se pidiera apoyo a los artistas, al medio cinematográfico para poder hacer la ceremonia. Hubo quienes simpatizaron con esta idea porque hay que reconocer que aquí, en esta agrupación, han estado periodistas de una gran trascendencia, que han mantenido una estrecha relación con los miembros de la industria cinematográfica. Entonces, se les planteó a algunos cineastas, ¿verdad?, la posibilidad de que ellos pudieran contribuir y hubo gente que simpatizó totalmente con la idea, uno de ellos, Gabriel Figueroa, encantado de que nosotros apoyemos económicamente, pero aquí se pensó, creo que no va a ser correcto, porque entonces se va a pensar que los premios se entregan porque nos dan dinero. Entonces, se acordó que Pesime hiciera su ceremonia, financiar sus premios con sus propios recursos cuando se pudiera. Esta agrupación se hizo de sus instalaciones gracias a una donación de terreno de Rodolfo Echeverría. Ruiz, el que fue hermano del presidente Luis Echeverría. Él era un actor también de la época de hoy, él actuaba con el nombre de Rodolfo Landa y hizo una cantidad de películas. Él ayudó para que a Pesime se le donara el terreno y posteriormente con el banco cinematográfico se consiguió un crédito para que se construyeran las instalaciones. Que es aquí mismo. Exactamente, estas son las actuales instalaciones de Pesime. Entonces, tenemos algunos espacios que se rentan y de ahí provienen los recursos para poder hacer la ceremonia, seguir manteniendo esa tradición de las diosas de plata y sobre todo ser independientes. no dejarnos seducir con determinada persona o producción para que marquemos cierta línea hacia determinada producción. Eso es lo más maravilloso, que somos independientes. Claro, estamos batallando. ¿Por qué? Porque cada año los costos de producción de la ceremonia de las diosas de plata suben y suben en una proporción en que nos rebasan económicamente. Nosotros en anteriores sexenios tuvimos una pequeña ayuda y siempre digo una pequeña ayuda porque han sido simbólicas las ayudas que le ha dado el IMSSINE a la agrupación. lamentablemente en este sexenio se terminaron. Se terminaron y al inicio de la presente administración no se pudo llevar a cabo la ceremonia. ¿Que fue en el 2019? Antes de la pandemia, sí, sí, el primer año del gobierno, ¿verdad? Y se retomó en 2023. Ajá, sí, 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 pero fue curioso y fue lamentable porque nosotros hicimos el procedimiento de solicitar una cita con Mariano Vargo, ¿verdad? Nos dio la cita, nos reunimos, estaba con su equipo de trabajo, nos dijeron que necesitábamos, le dijimos, bueno, pues, que nos ayuden, que nos ayuden. Y hay una cosa que es muy pertinente aclarar, nunca hemos pedido dinero, yo no quiero que me des dinero, siempre se lo hemos dicho a la autoridad, yo no quiero manejar dinero, yo quiero que tú directamente pagas, es decir, y a lo mejor como gobierno, pues a lo mejor tú puedes conseguir el teatro a mejor precio, consíguelo, las pantallas, si tú tienes un proveedor que te dé mejor precio, págalas, si tú tienes esto, lo otro, aquello, adelante, no, no, y además nosotros no queremos manejar dinero, no queremos manejar dinero, realmente no deseamos manejar dinero, deseamos la ayuda, entonces, ellos tomaron nota, verdad, y bueno, nos dijeron que nos iban a dar una respuesta en una semana, salimos muy emocionados, creímos que íbamos a tener el apoyo que necesitábamos, y a los pocos días nos contestaron que no podían ayudarnos, que porque la normatividad, esa es la palabra del sexenio, la normatividad, bla, 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 y que no, bueno, pues ni modo, pues qué vamos a hacer, no, tampoco podemos obligarlos, y anunciamos nosotros que no íbamos a ser dioses de plata porque no estaban nuestras posibilidades económicas, verdad, los medios hicieron una campaña fuerte, y en una gira, en un festival que fue Mariano Baro a Monterrey, le preguntaron por qué no se apoyaba al cine, por qué no se le daba el apoyo a Pesime, y la señora, tranquilamente, para deslindarse de su responsabilidad, de lo que realmente había sucedido, agarró y dijo, lo que pasa es que querían que les pagáramos todo, no tenían ni un centavo, en esas palabras se expresó, no tenían ni un centavo querían que les pagáramos todo, ahí fue donde ya no permitimos, ya no permitimos porque estaba faltando la verdad, y además nos estaba insultando, porque no era cierto, no queríamos que nos pagaran todo, verdad, Pesime contaba con un presupuesto, no muy alto, pero finalmente teníamos para hacerlo, lo que necesitábamos era ayuda, entonces, a partir de ese momento, verdad, nosotros tomamos la decisión, pues, de empezar a decir la verdad, de empezar a escribir lo que realmente había ocurrido, verdad, y, muy chistoso, porque el primer año de la pandemia, nos hablan del IMSSINE para ofrecernos su ayuda, que qué se nos ofrecía, que lo que necesitáramos de parte de la directora, y bla, 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 y esto y lo otro, la verdad, era trampa, sabían perfectamente bien que no se podían hacer diosas de plata, porque estábamos en plena pandemia, verdad, entonces, pues, realmente fue un engaño, fue una mentira, pero, creo que en el fondo lo hacían, porque cuestionamos la gestión de María Novaro, y sobre todo, a través del IFAD, solicitamos los gastos que había realizado el anterior director del IMSSINE, Jorge Sánchez, ex esposo de María Novaro, en el que, pues sí, nosotros habíamos advertido que había habido un derroche enorme de gastos en amigos, en lujos, verdad, y entonces, creo que esa fue la razón por la que la señora, verdad, nos ofreció la ayuda en el año de la pandemia. Se pasó la pandemia, verdad, y ya el año pasado, en 2023, tampoco íbamos a ser nosotros dioses de plata, porque estaban elevadísimos los costos de producción, mucho, muy elevados, no estaban en nuestras posibilidades de hacerlo, entonces, decidimos no hacerlo, porque además, este, los teatros estaban ocupados, pero, tuvimos la suerte de que la esposa de un funcionario, verdad, ha ido a las ceremonias si le ha gustado, entonces, ella nos brindó la ayuda de acercarnos con el dueño de los teatros, donde hacemos actualmente las diosas de plata, para que nos ofreciera la ayuda, no regalado, sino que nos hiciera un descuento, entonces, nos hizo un descuento, y el año pasado pudimos reanudar la ceremonia, la verdad, con muy buen resultado, verdad, la gente estuvo muy contenta, y aplaudió que reanudáramos las diosas de plata, y este año, 2024, verdad, lamentablemente, nos encontramos con la noticia de que a la hora de volver a solicitar el teatro, con un incremento del 40% del alquiler del teatro, entonces, también nos puso en un predicamento terrible, terrible, pero bueno, hemos hecho un esfuerzo enorme, y, afortunadamente, lo logramos realizar, pero, definitivamente, requerimos de ayuda, requerimos del apoyo, y vemos un poquito, pues, no con tristeza, porque finalmente, todavía no está todo definido, pero, creo, que en la siguiente administración, el gobierno va a tener que poner mucha atención en las personas que designe, en las áreas de cultura y de cinematografía, y ojalá que no ocurra de que sea de recomendación, de que, oye, fulanito, sutanito, él te puede funcionar muy bien, sino que sean verdaderas personas que sean analizadas en su trayectoria, en su proceso, y que vengan con ese espíritu de ayuda, yo siempre he dicho y él lo que le he recriminado a María Novaro, verdad, a veces te pueden decir que no, y tú tienes que aceptarlo, porque finalmente no es forzoso que te den el dinero, pero hay formas de decir las cosas, hay que tener sensibilidad, por ejemplo, a mí se me ocurre, en el caso de Luis Estrada, verdad, bueno, hace cine, hace sus películas, verdad, va, solicita el apoyo, y no solamente él, otros cineastas, verdad, no, no se puede, porque la normatividad dice esto, el otro, aquello, ya, a volar, pero en cambio, si tú escuchas a una persona que ahí está el secreto, escuchar, mira, quizás esta vez no te voy a poder apoyar con esto, tú me pides diez, a lo mejor te voy a poder ayudar con seis, verdad, pero ves la voluntad, ves el deseo realmente de querer apoyar a la gente, al cine, creo que eso es lo que le hace falta al cine mexicano, tener personas sensibles, personas que conozcan, y que no estén ligadas a grupos ni a personajes, a los que hay que estarles dando, porque si no, te van a tirar, o te van a criticar, o esto, lo otro, aquello, de veras que hacemos votos, porque al menos en el área que nos compete de cine y de cultura, se designen a las personas ideonas, que no se cometa el error que se cometió en esto, que por recomendación nombraron a Mariano Barro. Entonces, sí esperamos, sí esperamos que en la siguiente administración se designen a las personas adecuadas, que estén vinculadas realmente con el cine, pero sobre todo que entiendan las necesidades de la gente, que entiendan que hay una gran cantidad de talento, que hay muchos cineastas independientes como ustedes, ¿verdad?, que con poquitos recursos hacen maravillas, eso es lo que realmente se necesita y no gente a la que se le suelta con una facilidad presupuestos millonarios, ¿verdad?, y vemos que son unos fracasos en el pantal de las películas y que no trascienden, eso, ahogamos nosotros porque suceda eso en el siguiente sexenio y obviamente tenemos nosotros la confianza de que ojalá nos puedan brindar un apoyo, que te vuelvo a repetir, es mínimo, el apoyo que nosotros nos dan es mínimo para lo que hacemos, ¿verdad? Sí, pero para una entrega de premios tan trascendente en la industria cinematográfica, tan histórica, que ha tenido, o sea, un espacio muy importante dentro de la historia de la industria cinematográfica, sí es muy importante prestarle atención para que no suceda como pasó en el 2019 que tiene que dejarse de hacer, ¿no? Es muy importante que siga manteniéndose. Pues es como yo le digo, ay, no, no escapamos de la crítica porque lamentablemente, como dice la canción de Cuco Sánchez, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, ¿no? También hay gente que no está de acuerdo, hay algunos medios que no nos quieren porque quieren estar aquí adentro pero no han hecho los suficientes méritos para estar y por eso nos cuestionan y nos dicen y esto, lo otro y aquello, ¿verdad? Pero yo, lo que digo, trabajamos con honestidad, hacemos las cosas con un gran cariño, con poquitísimos recursos y como yo les digo a esas personas, para nosotros sería muy simple, ¿sabes qué? Ya no hay que hacer dioses de plata y esos recursos, a lo mejor los empleamos en alguna otra cosa y nos quitamos de problemas, ¿para qué andamos sufriendo? Pero no, es una institución que tiene un compromiso, en sus bases está perfectamente establecido que la razón de su existencia es reconocer el cine mexicano, contribuir a su difusión y apoyar al cine mexicano. Entonces, en ese sentido me voy a remontar un poquito a lo que me preguntaste al principio que del año 2000. Anteriormente, Televisa producía las diosas de plata, las producía y las transmitía en México y en Estados Unidos. Las administraciones que me antecedieron, lo único que tenían que hacer es entregar los resultados de ganadores y ya se desentendían de todo lo demás. ¿Había más instituciones involucradas en la organización? No, nada más. Pesime, lo único que hacía era entregar, esta es la lista de ganadores y Televisa hacía la producción, ¿verdad? A veces no se lograba transmitir la emoción porque se tenía que grabar, no citaban, citaban a la gente a veces a las 3 de la tarde, estaba sentada la gente, estaba, se graba, ¿verdad? y bueno esto, no, repítela, repítela, a ver, ahora esto, ahora aquello. No era una ceremonia que ocurriera lo que debe de ser, tenía que cuidar, tenía que transmitir, entonces era un poquito difícil para la gente y para nosotros, pero para los directores de ese entonces o los presidentes de aquí era muy fácil, pues yo le entrego y ya. Las cosas cambiaron porque después Televisa nos pidió que pagáramos la producción y decíamos, no, pues eso no es posible, ¿cómo va a sacar para pagar? Además de eso, bueno, pues yo no sé, la transmiten, meten anuncio, yo no sé si haya ganancias o no haya ganancias y entonces se dejaron de hacer las diosas de plata. Las anteriores administración ya no quisieron asumir el compromiso de hacerlo de manera independiente. Aquí se manejaron varios nombres para que fueran presidentes del consejo, yo era el menos indicado y el que menos podía llegar, la verdad, de las cosas, ¿no? Aquí se pensaba como dijo un señor, no, no, aquí tiene que haber un fugano de tales nombres que abran puertas y solucionen esto y lo otro. Y bueno, cuando lo mencionaron yo me sentí así chiquito, chiquito, pues yo, bueno, sí, son periodistas muy importantes y todo esto, ¿no? Y ya después de un momento de reflexión yo hablé con esa persona y le dije, oiga, profesor, ¿y de qué le ha servido a Pesima estas personas? No han hecho nada. Lo que Pesima necesita es una gente que venga a trabajar. Tienes razón, tienes razón. Entonces, en una votación dividida, ¿verdad? Me eligieron a mi presidente. Pero fue un momento muy difícil, porque la agrupación estaba prácticamente mancarrota. La agrupación estaba prácticamente en una situación financiera desastrosa. Entonces, había que enderezar primero finanzas, poner en orden todo lo concerniente a la agrupación y sobre todo el compromiso que había hecho yo era de reanudar a las diosas de plata, ahora ya de manera independiente. Entonces, yo realicé la primera ceremonia con un gran miedo, con un temor inmenso, la verdad, porque no sabía qué iba a pasar. Y, afortunadamente, fue buena la ceremonia, no como las de ahora, pero sí cumplimos, cumplimos la verdad, de ahí seguimos haciendo otras ceremonias, siguiendo yo, coordinándolas, ¿verdad?, con muchas dificultades, no solamente económicas, sino en cuestión de personal. Hijo, porque encontrar las personas indicadas, encontrar las personas que realmente quieran hacer las cosas es muy difícil. Sí, totalmente. Y por el otro lado, la cuestión económica. Oiga, ahorita le quería preguntar, ¿cómo es que alguien se puede integrar a Pesime? O sea, ¿cualquier periodista puede solicitar o cómo funciona esta cuestión? No hemos hecho convocatoria para ingresar a nuevos socios y, te voy a decir por qué, generalmente, ahora, hay muchos periodistas que se hacen así a lo mejor y piensan que porque ya entrevistaron que piensan fíjate que a mí me pareció que este es el otro, fíjate que esto, fíjate que el otro. Y lamentablemente, en ese sentido, las nuevas generaciones han descuidado ese detalle, ¿verdad? no hay una trayectoria muy amplia, no de todos, porque hay periodistas también muy importantes, ¿verdad? Que sí tienen un gran conocimiento del cine, que tienen un gran amor al cine, ¿verdad? Pero también, y ustedes seguramente lo han vivido, hay también, hay mucha gente que trae unas ideas muy acentradas en la cabeza y que tú ves una película y dices, pues yo no encuentro elementos, y ellos lo ven maravillosa la película, ven maravillosa la película y todo, tú dices, oye, esta película me parece que no es, no, 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 porque ese choque, o sea, no quiero mencionarlo, los intelectuales, los que se sienten intelectuales y dicen, ay, esta película es malísima, esto es lo otro, no, esto qué, aquí quién sabe qué, ¿verdad? ¿cómo vamos a nominar? Por ejemplo, en su momento dijeron, qué absurdo, ¿cómo nominar a Jaime Camil? Qué absurdo, ¿cómo? ¿cómo eres actor de televisión? Lo que decía anoche este, Eugenio Derbez, bueno, pues, perdóname, pero el hecho de que haga telenovelas y esto, lo otro, no quiere decir que no sea actor, hay una película que Jamil, la nominamos, Los árboles mueren de pie, tiene otro título, no recuerdo ahorita este título de película, pero es una película muy bonita, preciosa película, además con una fotografía extraordinaria, ah, pues porque lo nominamos, no nos la acabábamos, ¿verdad? Porque, vuelvo a repetir, así como dijo Eugenio Derbez esa noche, piensan que porque hemos trabajado en televisión, no tenemos la capacidad de poder hacer una actuación en cine, no podemos trabajar, es un error, entonces, muchos de esos reporteros nos encontramos, muchos, muchos de esos reporteros, y sí, sí, hemos visualizado ya, porque además es necesario, ¿verdad?, el ingreso de nuevos socios, el ingreso, pero va a ser, yo creo, un poquito, muy selectivo, y no solamente muy selectivo, sino que seguramente los habremos de someter a alguna prueba, ¿verdad?, de conocimientos básicos de cine, para que puedan opinar de cine, entonces, sí, sí tenemos que renovar nuestra agrupación, ¿verdad?, porque además muchos de los periodistas que han estado aquí ya son grandes, ya son personas de edad, y que se necesita renovar. Sí, a lo mejor periodistas que están involucrados en nuevos medios, ¿no?, también, o sea, no sé si contemplen como ese tipo de posibilidades, con periodistas que no están en medios tradicionales, medios ya... Pero están en las redes, claro, a eso nos enfocamos, a esa gente nos enfocamos, hay gente muy valiosa, hay gente muy talentosa, gente que tiene una visión muy amplia y con la que puedes discutir y puedes debatir, ¿verdad? Claro. Sí, no, no, los medios tradicionales, no. Hablando de el cine mexicano y cine independiente, cine que no se hace a lo mejor en la capital, que es algo que últimamente ha sido como una tendencia, ¿no? O sea, yo que vengo de Guadalajara, lo he visto venir de unos años para acá, se está haciendo cine afuera de Ciudad de México y era una cosa que cuando yo era chico era imposible de ver, yo veía, de entrada yo nunca conocía a nadie que se dedicara al cine cuando yo era niño y ahorita sí ya veo más producciones, ya veo más apoyo de la sala del Estado y se están, a cada rato ya hay producciones en las calles, lo es más común, ¿no? En ese sentido y no simplemente hablando de Guadalajara en general, ¿cómo ve usted el panorama para el cine mexicano? Bueno, yo te diría que nosotros hemos vivido una experiencia muy grata porque efectivamente hay mucho cine que se hace en la provincia que no se ve, que no llega, que mucha gente ignora, que mucha gente no sabe que existe y ese quizás era nuestro caso, pero no por falta de interés, sino porque simple y sencillamente no había los canales o el vehículo que nos pudiera permitir conocer ese cine. Hace dos años nos invitaron a Guadalajara para participar como parte del jurado de un festival que hacen ustedes allá de cine que se llama La Fiesta del Cine Mexicano. Y bueno, nosotros acudimos con el mejor de los ánimos, con un gran entusiasmo y qué sorpresa tan grande, qué sorpresa tan grande, verdad, encontrarnos allá con películas de una gran manufactura, con películas maravillosas que sinceramente son superiores algunas de las películas a las que les destina una gran cantidad de salas y que se hacen con muchos recursos económicos. El año pasado tuvimos una oportunidad de constatar que en Jalisco se está haciendo un gran esfuerzo que el cine independiente de Jalisco está haciendo una gran labor y están logrando hacer trascender al Estado con su cine. y bueno yo en ese sentido he dicho ojalá ojalá que el futuro gobierno también de allá de Jalisco haga un proyecto, haga un plan para apoyar todo este talento que le da presencia a Jalisco y que no solamente le da presencia lo puede hacer trascender a nivel internacional. Hay muy buen material el año pasado nos tocó verlo y tuvimos muchísimo gusto ¿verdad? de que en Pesime se incluyeran algunas nominaciones de producciones jaliscienses y bueno que no vayas a clase mañana ganara la ópera prima merecidísima y además una extraordinaria película que la verdad espero toda la gente pueda ver. Es una muy buena película que lo que comentamos trata un problema social actual vigente pero de una manera muy real como es el bullying escolar. Entonces yo creo que así como en Jalisco se están haciendo muchas cosas creo que hay otros estados en donde se está también trabajando hace unos días nos visitó aquí en las oficinas de Pesime el actor enocleaño y bueno él ha comenzado a hacer un pequeño festival en Baja California también con las uñas porque tampoco hay muchos recursos nos ha pedido que este año ojalá lo podamos acompañar en Baja California a su festival no dudo mucho de que por allá también pueda surgir material de calidad que podamos traer para las diosas de plata y de otros estados también nos han estado se han tratado de acercar con Pesime porque quieren encontrar la manera de hacernos llegar su material entonces me parece que hay muchísimo talento en la provincia creo que hay un gran futuro para el cine mexicano en la provincia mexicana y vuelvo a reiterar lo que hace un momento dije ojalá que las nuevas autoridades tanto de aquí del Instituto Mexicano de Cinematografía y de los estados tengan esa sensibilidad y conocimiento pero sobre todo la voluntad de poder apoyar a esa gente yo creo que se van a llevar gratas sorpresas si logran apoyar a tanta gente talentosa que hay en la República Mexicana si totalmente que recomendación le daría usted a los cineastas emergentes pues mira este yo lo que les digo es que de alguna manera cojemos del mismo pie yo sé que llega un momento en que uno toca tantas veces una puerta o que intenta conseguir el apoyo y que ya son muchos años que llega el momento en que declina no voy a conseguir nada lamentablemente no solamente en el cine si la vida misma es de perseverancia es de perseverancia es de lucha entonces yo les diría que pues que sigan luchando que sigan luchando y que pues que no decaiga su ánimo entonces la recomendación que tú me pides bueno pues yo simple sencillamente les diría pues que sigan que perseveren que no se den por vencidos que si cuesta trabajo cuesta muchísimo trabajo la verdad que te escuchen que te apoyen pero bueno fracasen intentándolo a lo mejor no va a ser fracaso si se fracasa más si no lo intentas exacto totalmente de acuerdo que viene que sigue para las diosas de plata y para Pesime bueno mira el año entrante tenemos un compromiso enorme 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 hace rato platicaba con mis compañeros y de alguna manera decíamos que demasiado verdad ya tenemos casi casi definido el contenido del año entrante si el año entrante la agrupación cumple 80 años de haberse fundado cumple 50 años la diosa de plata entonces pues es un festejo pues es un compromiso muy grande mucho muy grande la verdad tenemos muchas ideas no tienes idea de cómo quisiéramos celebrarla lamentablemente va ligada a la cuestión económica entonces no sé qué autoridad va a quedar no sé cómo van a ser buscaremos buscaremos el apoyo para poder ver si es posible llevar a la práctica el sueño que tenemos de celebrar de esta manera y si no bueno de toda manera celebraremos el acontecimiento los dos acontecimientos a nuestra manera y te puedo decir que lo haremos dignamente y lo haremos emotivamente verdad porque finalmente estamos acostumbrados a trabajar sin los recursos suficientes si se vienen estos dos dos acontecimientos estamos ahorita tratando de preparar una memoria de pésime que espero yo que la podamos terminar para el año entrante y obviamente el preparar quizás el ingreso de nuevos socios eso sería lo inmediato de pésime que bueno ya para ir cerrando le voy a hacer cinco preguntas que hacemos a todos los invitados claro y me gustaría que las contestara no brevemente sino más bien con lo primero que le venga a la mente casi así y vamos a empezar ¿qué es para usted el éxito? pues el éxito para mí creo que puede ser el resultado del trabajo puede ser el logro de objetivos que se cumplen en la vida el realizar los sueños no necesariamente lo ligo a la cuestión económica sino a la realización propia de satisfacciones de logros para mí eso es el éxito el lograr lo que sueñas lo que quieres hacer el cumplir tus objetivos muy bien la siguiente pregunta ¿qué es lo que más disfruta de su trabajo? híjole pues eso es fácil de contestar la verdad es muy fácil de contestar lo que más disfruto es hacer lo que me gusta me gusta hacer esto me gusta me gusta yo tengo un día cuando me sometieron a una operación muy delicada este llegó el médico y estaba platicando y mi hija mi hija Marisol le dijo mi padre es feliz con tres cosas su música su cine y sus periódicos entonces yo te te podría decir que lo que más me gusta de lo que de lo que hago es lo que hago me encanta me encanta este ver películas me encanta cada ocho días voy al cine ya de ahorita estoy preparándome mañana jueves es estrenos verdad y empiezo a seleccionar lo que voy a ver el fin de semana el sábado para mí es maravilloso porque bueno ya yo tengo tres hijos ya los tres tienen su vida propia entonces yo vivo nada más con mi esposa y bueno pues los sábados es de levantarnos inmediatamente ir a desayunar inmediatamente ir a disfrutar una película y cuando se puede hasta dos verdad entonces eso 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 es lo que yo disfruto imagínate además de todo eso lo hago pues que maravilla me encanta mucho el cine y la música la música es mi pasión eso es otro de las grandes colecciones que tengo tengo una colección de música bueno no tengo ya espacios donde ponerla y música de todo música de todo es decir me gusta el rock me gusta la música instrumental me gusta este la música tropical me gusta todo 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 soy afortunado porque es algo que me ha acompañado también desde niño la música entonces que es lo que más me gusta de lo que hago pues que hago lo que me gusta la tercera pregunta es si tuviera el poder de proponer una regla dentro de la industria cinematográfica en México cual sería bueno por principio de cuentas yo haría un reglamento o una ley que permitiera otorgarles créditos o apoyos no créditos apoyos a toda esa gente que busca un apoyo para hacer cine uno y buscaría obviamente al tener una mayor producción una equidad en las salas cinematográficas porque la verdad a veces si es como un estigma ay es cine mexicano no 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 debe de estar feo y esta es la otra aquí y a veces creo que hace falta más esa promoción o hasta inclusive forzadamente que la gente llegue a un complejo de cine y se diga ay mira está en este muy buen horario esta película mexicana vamos a verla y esto lo tranquilo entran y se encuentran a veces con una maravillosa película entonces creo que creo que eso sería yo sé que es difícil yo sé que es difícil porque finalmente tenemos la gran producción norteamericana que establece algunos reglas y que pues de alguna manera obstaculiza el crecimiento del cine mexicano pero yo haría una ley que finalmente permitiera que el cine mexicano tuviera una mayor presencia en las salas cinematográficas que se les brindara por ley un mayor apoyo a la gente que hace cine creo que eso serían dos de mis sueños sí de acuerdo que es algo que sabe ahorita y que le hubiera gustado saber cuándo iba iniciando su carrera bueno fundamentalmente yo creo que con los años se va aprendiendo y a veces cuando somos más jóvenes yo creo que hay algo que es muy valioso y que yo les recomendaría a todos yo lo aprendí muy tarde el control de las emociones ahí está la vida ahí está la vida a mí estar en esta agrupación me ha costado cuatro operaciones cuatro operaciones porque era yo muy no visceral sino muy emoción muy emotivo y entonces a veces cometo el error de querer que la gente piense como yo y eso no puede ser cada quien tiene su forma de pensar y de ser y entonces yo me desgastaba muchísimo en las diosas de plata pero me desgastaba tremendamente porque es un trabajo enorme enorme desde que yo tomé la decisión de reanudar las diosas de plata de manera independiente ha sido un desgaste físico y emocional porque no controlaba las emociones y eso hacía mi cuerpo mi cuerpo vulnerable en esa época pescaba yo cualquier cosa sí y fíjense se los platico las diosas se hacen marzo abril cualquiera de esos dos dependiendo de semana santa marzo abril terminando diosas de plata iba yo al hospital al hospital y tuve cuatro cirugías muy fuertes muy fuertes que me pudieron haber costado la vida entonces ahora me desgasté muchísimo en esta me desgasté muchísimo porque aquí lamentablemente se dio el caso de que algunos de nuestros colaboradores traen problemas personales y entonces como que venían a tratar de desahogar esos problemas aquí entonces era un choque muy fuerte muy fuerte porque no venían con la misma actitud de otros años sino venían con frustración con enojo y trataban de vaciarlo aquí y eso obviamente hacía que chocáramos verdad pero yo yo se los digo anoche Sergio Corona dijo algo importantísimo que lamentablemente a veces lo entendemos ya cuando son más grandes dice ¿saben qué? yo sido amigo de la vida y efectivamente hay que ser amigo de la vida y como eres amigo de la vida cuídate ¿cómo te cuidas? controla tus emociones ¿verdad? trata de sobrellevar las cosas y darle el verdadero peso a cada situación y eso es lo que yo no ha sido ahora ya voy a cumplir 70 años entonces ya veo la vida de otra manera ya veo la vida distinta ¿verdad? tengo tres maravillosos hijos tengo dos hermosas nietas una de ellas era la de Cande Negro de anoche esa es mi nieta mi nieta Valeria que ayer precisamente cumplió 19 años entonces ha sido una alegría muy grande para mí entonces yo digo si la vida me está dando estas riquezas estos elementos para ser feliz pues ser feliz y aquí trata de sobrellevar las cosas a veces hay choques muy fuertes y yo lo que les digo siempre tranquilos no debe de haber pleito entre nosotros hay que solucionar siempre las cosas platicando solucionando ha habido gente aquí internamente que me ha atacado muchísimo 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 aún en estas diosas de plata hubo gente que tuvo una actitud muy negativa y entonces hasta algunos compañeros me pedían no sácalo esto lo otro y yo le decía no 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 hay que conciliar hay que conciliar hay que entender esto lo otro y siempre busco la concordia la armonía pero ahora lo puedo hacer antes no antes era era muy explosivo muy muy no grosero nunca he sido grosero siempre he sido muy respetuoso con todas las personas pero si las emociones me las tragaba y eso me causó mucho daño a mi cuerpo y ahora no ahora trato de hacer las cosas más lladeras sí 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 qué bueno ya para cerrar dónde lo puede encontrar la gente dónde puede encontrar el cine desde esto de por ejemplo el cineasta quiere enviar su película a dónde lo puede encontrar redes sociales todo todo eso bueno definitivamente tenemos redes sociales y tenemos una página tenemos una página que les quiero platicar un poquito porque es muy interesante aquí hay varios compañeros que hicieron una trayectoria periodística muy brillante estuvieron en medios de comunicación ocuparon puestos de comunicación muy importantes Ana María por ejemplo Ana María fue muchos años integrante de la agencia informativa Notimex ¿verdad? y años después fue jefa de prensa de Televisa estuvo muchos años ahí ahora nos ayuda aquí en Pesimia es una labor extraordinaria Roberto Roberto bueno la pasada por Multivisión Televisa Televisión Azteca Radio en fin Mónica también con una trayectoria también de medios de comunicación Carlos Enrique Chávez también ha estado con cualquier cantidad de medios ¿verdad? entonces realmente somos gente que cumplimos quizás con una trayectoria ¿verdad? que tenemos una trayectoria pero un día yo les dije hay que sentirnos vivos hay que seguir ejerciendo lo que hemos hecho durante tantos años vamos a crear una página como una distracción si ustedes quieren y esto es lo otro creo que tenemos ahorita la mejor página de cine que se hace ¿verdad? y seguimos actuando como cuando nos iniciamos en el periodismo como reporteros consiguiendo notas entrevistas material ¿verdad? Ana María diseña yo dirijo entonces hacemos una página hacemos lo que nos gusta y sobre todo ya no obligados ya no en esa época en que híjole no pues es que tengo que llevar material porque esto lo otro tengo que sacar la lana para pagar la escuela para pagar la hipoteca para pagar el coche esa es la diferencia de hacerlo allá por gusto por sentirnos vivo porque además esa es otra de las cosas es un aspecto que pocas veces me gusta tocar simbólico aquí nadie cobra es es un gusto es decir si hay dos o tres sueldos pues son mínimos no es realmente una agrupación que permita que alguien venga aquí y agarre y este aspire a ganar un dineral y esto lo otro no que la mayoría de todos ellos cumplimos una trayectoria y estamos pensionados o sea nuestra vida está resuelta en ese aspecto y lo que ahora hacemos lo hacemos meramente por gusto por alegría de sentirnos vivo y de seguir ejerciendo nuestra profesión muy bien correo electrónico las redes sociales son que están como Pesime ¿no? si si en facebook en instagram y el correo es pesime arroba yahoo punto com punto mx ahí es donde nos pueden contactar y bueno nos daría muchísimo gusto poder establecer comunicación con la gente que le guste el cine siempre estaremos dispuestos a contestarles y bueno pues ahora ya este día conocieron que en enero empezamos a revisar material seguramente después de esta entrevista vamos a recibir mucho material yo creo que si alegado mil gracias disfrute mucho la plática ha sido muy enriquecedora y yo creo que el público que nos escucha pues la va a apreciar bastantito mil gracias ojalá aquí cuando guste tienen sus micrófonos para platicar de lo que quiera y ojalá podamos platicar muy pronto al contrario yo les agradezco mucho a ustedes que tengan que hayan abierto este espacio de comunicación que sea un vínculo con otros cineastas los felicito por eso y los felicito también porque la labor que están haciendo ustedes como cineastas también es muy loable verdad ya tuvieron un producto de una extraordinaria calidad que creo que va a seguir sonando durante mucho tiempo y me da muchísimo gusto que sigan ustedes con esa alegría haciendo cine y hago votos porque el nuevo gobierno allá en Jalisco verdad también se dé cuenta de que es necesario apoyar a la gente que como ustedes tiene un gran cariño por el cine y que como dije hace rato puede hacer trascender ese estado y no me extrañaría al día de mañana que un cineasta de Jalisco ustedes mismos verdad estén compitiendo en el Oscar con una película estoy casi seguro que así va a ser porque yo he visto mucho talento y estoy seguro de que esto va a correr muchas gracias a ustedes esperemos que sí muchas gracias ya nos vamos adiós cortamos todo